Seat Moe es el nuevo reto de la marca española, su nueva marca de movilidad urbana. Una movilidad individual, de cero emisiones y accesible para todos. La compañía cuenta para ello con su nuevo patinete y la e-Scooter de 125, la primera motocicleta de Seat 100% eléctrica en sus 70 años de historia. Estos vehículos, junto con la entrada en el mundo del motor sharing, demuestran la gran apuesta de Seat por adaptarse a las nuevas necesidades de las ciudades a través de soluciones de micromovilidad eficientes y sostenibles. El Seat Moe y Scooter 125 integra en su rueda trasera un motor eléctrico de 9 kW, equivalente a una moto de 125, con un par de 240 Nm que le permite alcanzar una velocidad máxima de 95 km hora. Pasa de 0 a 50 en 3,9 segundos. Este Scooter destaca además por una dinámica de conducción muy variada, ya que ofrece los modos City, Sport y Eco, así como una marcha atrás que facilita las maniobras. Con el patinete, Seat busca ofrecer soluciones para todos los clientes. Las luces delanteras y traseras, así como la luz de freno y el reflector lateral trasero, aumentan la visibilidad mientras que el freno de tambor delantero y el freno eléctrico trasero mejoran la seguridad. Este vehículo de movilidad personal ofrece una potencia nominal de 350 vatios, suficiente para cubrir cuestas de hasta 20 grados. Al igual que la moto, también permite elegir entre tres modos de conducción.